En la temporada 1979-80 cae el récord que impuso Cruz Azul y pasa a poder del equipo América. Bajo el mando de José Antonio Roca, el América empató un domingo del mes de abril en el Estadio No Camp. Chocolate García ponía arriba al equipo americanista. El América se acercaba a romper el récord con Miguel Ángel Gamboa, con Osvaldo Faria y toda la gama de estrellas que tenía en esa época. Aquí está el Búfalo Faria, anotando el segundo gol del equipo América. Sin embargo, el equipo leonés reaccionó y puso sufrir al América en busca de la consecución de este récord que establecía el América de José Antonio Roca con 57 unidades. Es el uruguayo Ademar Benítez el hombre que se va a encargar de disminuir la ventaja para el equipo americanista después de una melé en el área del arquero argentino Héctor Miguel Celada. El equipo leonés atacaba con todo, ponía todavía en predicamento la nueva marca y Ademar Benítez en otra acción dentro del área americanista iba a conseguir la segunda anotación. El partido estaba empatado, el América 57 puntos en 79.